¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero bueno, lamentablemente no todos son finales felices. Oh, no. ¿Mursela? El gritillo. Obviamente la salvó. Obviamente. Se le quedó viendo desde el techo. Es Batman. Mientras la policía se le queda viendo desde abajo. Sí, siempre Batman tenía problemas. Siempre. Hasta el héroe, sí, bla, bla, bla. ¡Al batimóvil! Es lo que te decía. ¡Uff! ¡Ready! Y ahora se hizo otro tipo de shooting bot. Pero está genial. Sí, mientras no se impactan conmigo como esto que está pasando. Todo dispara lo ideante, nada más de izquierda o de derecha. Sí, hace mucho que no lo juego y se nota. Sí, literalmente te tienes que saber todo el patrón. Para no... No es raro. Pero vaya, me encantaba mucho saber que estaba manejando el batimóvil. Ah, claro. Te sientes poderoso, o sea... Aunque te estén haciendo papilla. ¿Por qué a qué niño no le hubiera gustado manejar el batimóvil? Que de hecho, ¿qué es lo que está vendiendo? Como frisbees, ¿no? Los discos de ule espuma que estaban en los juguetitos amarillos. Muy bien, me parece que es... De hecho, yo tenía de niño una pistola de esas de las de aire con discos de ule espuma de Batman. Sí. Y eran igual unos disquillos así amarillos. Y tenía el símbolo de Batman. Sí. Y eran así... De la grisilla, de la pistola y pum... Sí. Como eran discos de ule espuma, nada más salían volando así. ¿Cómo no? Me recordó una de esas. Los bikers. Está con madre la ciudad gótica. Ah, ¿qué es eso? Son algún tipo de unificación. Creo que simplemente son puntos para... Ah, no te sube vida ni nada. No. Está con madre la ciudad gótica de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Se parece mucho al arte de la caricatura también. Eso sí. ¿Jugaste tú la versión de Batman y Robin? Sí, ¿verdad? Me habías dicho que sí. La que era caricatura en SNES. Sí. Sí, sí la llegué a jugar. Un buen juego también, ¿no? Sí, la hubo en juego. Si luego le damos... Pero no me acuerdo si es cooperativo. Debería de. Yo tampoco me acuerdo, pero debería de. Se me hace que sí. Si por nada se llama Batman y Robin, ¿no? Claro. Sí, lo único que sé es que el villano final, que siempre es típico, pues Guasón sí está muy complicado. Me acuerdo que eran como que en unas vías de un tren, pero eran de parque de diversiones. Una montaña rusa. Y ambos están en una plataforma diferente. Y brincabas, pero literalmente no puedes hacer eso, porque era aquí lista, ni está lista, aquí. Sí. Era una pérdida de vidas totales, pero uno siempre lo encantaba. Bueno, hice el carrito de paletas. ¡Un helado! ¡Un helado! No sé qué pasa si me quitan la vida, si tengo que empezar de nuevo. No, yo creo que nada más es el clásico donde se pasa un tito y luego vuelve a aparecer el carro. Quiero creer. Yo también quiero creer. ¿Qué opinas de la nueva película que va a salir de Pattinson? Oh, vato, o sea, es la redención de Pattinson, que desde hace mucho que ya lo ha hecho es un buen actor. Ah, claro. Tiene películas muy buenas, pero como tiene en sus hombros... ¿A crepúsculo? Ese estigma, sí, vato. O sea, lo renojo en muchas ocasiones. Es que no es el actor, es la película. Es la película, así es. El mejor ejemplo de esa frase es Ryan Reynolds. ¿Cómo no? ¿Cómo fue criticado por Linterna Verde? Sí, 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 lo aplastaron, creían que era un pobre actor, que nunca se iba a recuperar y mira. Llegó Deadpool, llegó Frigga, llegó... Deadpool 2. Deadpool 2, la película que salió con este Samuel L. Jackson de Bodyguard. No me acuerdo cómo se llamaba. De Hitmas Bodyguard creo que se llamaba. Son muy buenas, tiene un carisma bastante peculiar. Que literalmente le va al personaje de Deadpool, o sea, muy sarcástico. Es que el vato es Deadpool en la vida real, o sea, ha hecho publicaciones, cosas. ¿Cómo no? El tren del circo. Pero sí, o sea, a Pattinson la verdad lo que no le ayudó fue Crepúsculo. Porque igual en Harry Potter, como Cedric, buenísimo. Claro, como no, y eso fue antes, ¿verdad? Antes de... Sí, antes de la tragedia. Sí. Antes de que me lo pusieran pálido al niño. Sí, pero no, le tengo mucha fe porque vaya, el tráiler se ve buenísimo. Sí. Y no se actúan de personajes la historia, o sea, solamente es Gatúbala. El acertijo. El acertijo y el pingüino, ¿no? Creo que sí. O sea, y yo creo que, creo, escuché o leí. ¿Joker? Que no, no, no. No es Joker, sino que quieren hacer una serie aparte o película aparte con el puro pingüino. Que, de hecho, ese actor... No sé si viste la película de SWAT, o te suena la película de SWAT, y si no, la de Total, el remake de Total Rickard, que era la de... No, el remake no lo vi. No, pero sí ubicas al actor. No, la verdad, la verdad no. A hecho, te quedó mal. ¿Te acuerdas de la película de Daredevil, la del 2003? Sí. ¿Te acuerdas de Bullseye? Sí, no me digas. Bueno, él es el pingüino. Él es el pingüino. ¿Quién lo diría, no? Ok. Pero, genial, genial. Me parece que va a ser una película brillante. No... Sí me atrevo ahora sí a decir que va a ser bueno. Ok. Porque ahí ves que eres en donde no te quieres arriesgar. Es nada, mejor me espero. O sea, no espero nada de... ¿Sí, no? No espero nada de para no decepcionarte. Exacto, pero no, creo que sí le tengo bastante fe. Tienen como que esa... Leí también que iban a utilizar los mismos lentes para Batman de Detective como los de Arkham. Los de la serie Arkham Asylum que... Que se ve todo azul y así. Sí, ándale. Yo soy fan de esa serie y es un guiño bastante bueno. Estará muy bueno. Sí, sí. Pues te jame... Esos lentes de Arkham también fueron los que se usaron en la de Dark Knight, ¿no? Que con la de Lucius. También, 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 también. Sí, sí, es. Sí, sí, es. Muy chulado, muy chulado. ¿Qué más te iba a decir de eso? Lo único que sí que me pareció como que la gente lo quería arruinar era cuando... ¿Te acuerdas que había una escena en el trailer de una moto que estaba como que... Ah, que el vato no sabe manejarla. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que se cae y lo... Ay, el vato... No sé qué decir es de que el Batman se... Digo, el Batman se cayó. O no sabe manejar bien la moto. Sí, pero fue para el inicio. Sí. O sea, ponte más a la izquierda para evitar. Ah, al menos no es insta-kill eso. Sí. Sí, o que no baje tremenda vida como otras cosas. Si estuvieras siendo Sonser Riders, ya hubieras perdido muchas vidas. Sí. Sí. One shot, one kill. Sí. No tiene nada de payaso, pero es un diablo. Es el dragon. Knife T. Mr. T. Mr. T. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Venga, venga, venga. Si se puede, si se puede. Ahora, pero... Estragazables. ¿Llegó? Sí, viste. No sé por qué, pero si te fijas en la imagen derecha que está la vida, la barra de vida y una imagen. Ajá. La persona que siempre pensaba que Tragazables era Chucky. Checa la cara. Parece de las películas originales de Chucky. No manches, es cierto. Sí. ¿No has visto el meme que dice, te llamas Andy? En Toy Story. Chucky. Y Chucky. El mister increíble. ¿Cómo no? ¿En contra quién vas? No me descaga tu vera otra vez. No, 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 este... Es el organillero. Ah, ahí está. ¿El de Monkey? Sí. Ahora checa la barra de vida, es blanca. No sé. ¡Oh! No sé cuántos colores sean al final, o sea, para... para el tibuino, pero me imagino que sí debe ser. Ah, ya te agarró de bañito. Quítense. ¿Viste lo que te había que me quité? ¡Uf! Ok. Venga, venga, confíente, confíente y enamorado. Ahí te se lo sale, ahí te se lo sale. ¿Y el mono? Ahí anda bien campante. Verde, verde, ya no te falta mucho. El mono anda bien feliz. ¡Uf! 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 ¡Es una matralleta! Sí. Sí. Al final no esperaba eso. Es igual en la película. No, puede ser. También haces eso. No, puede ser, trajo un buen. Vamos, vamos, vamos. Ya se puso más rápido, ya se puso más rápido. ¡No! Me puse en vero enfrente. Pero no pasa nada. Planeale, planeale, planeale. Sí, es kill, sí, es kill. No lo dejes, no lo dejes. No lo dejes. Estamos, mira, está escapando para que utilicen los disparos. Está ya, está solo el último, ahí está solo el último. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, te vas a disparar. Ahí, ahí, ahí. Esto era muy mumuco si detrás de la pantalla disparara. Es lo que yo también estaba pensando. Hay juegos que lo hacen. Sí. Ok. Ahora golpeé el chango. Lo logramos, hijo. Excelente. Bueno, aquí lo dejamos, chicos. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden dejarnos sus comentarios. Y nos vemos a la siguiente, chicos. Bye. Bye. Pero primero un poco de texto. Vamos ciegas. Paras por esto, Batman. Bueno, creo que ahora sí. ¡Uh! ¡Vámonos! The Penguin Slider.